que no logra ganar en los seis de esta temporada, sumados a los últimos dos del año 2023. Va a hablar con nosotros, y hasta pronto, el vicepresidente de Nacional, Gonzalo Lucas. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, Martín. Gracias por el contacto. Saludos a Juan Pablo, a Óscar y a la audiencia. Muy bien, un placer para nosotros compartir este momento contigo. ¿Qué evaluación hiciste de la reunión ayer con el Ministerio, donde estabas vos y Valvi por Nacional, Sainte, Stadiruglio por Peñarol? Fue una buena reunión, una reunión de más de una hora y media de duración, que arrancó por el lado del Ministerio, planteando un poco lo que es la política de seguridad en el fútbol, para luego del planteo general ir al tema particular del Clásico, lo que era la sugerencia del Ministerio, pero como lo remarcaba el Ministerio, sugerencia porque no tenía la posibilidad de obligar a los equipos, que era una decisión de los equipos individuales. Luego Peñarol planteó su decisión y las razones de su decisión, y luego ahí se derivó un intercambio de todas las partes de alternativas o medidas para tratar de mejorar los temas de seguridad, acceso, etc. y terminó con la formación de, luego del Clásico, de una comisión integrada por ministro, por presidente, que se va a invitar al presidente de la AUF y al encargado de seguridad de la AUF para tratar de implementar algunas medidas que fueron saliendo en esa charla. O sea, en general creo que fue una buena reunión, una reunión cordial, y bueno, en la cual cada una de las partes planteó sus puntos de vista, sus razones, sus observaciones, y cómo trabajar para adelante, para mejorar los temas de la seguridad en la organización de los espectáculos, que justamente no quiero decir sí público o privado, porque esos fueron los temas que tuvo arriba de la mesa, ¿no? Dentro de los temas que se charlaron. Bien, Gonzalo, ¿el ministro en algún momento sugirió de vuelta que los clásicos fueran en el Centenario? Sí, claramente. Lo que plantea el ministerio, que la sugerencia, es que los clásicos sean en el Estadio Centenario, que por ubicación, por acceso, por facilidad para separar a las lichadas, por facilidad de los operativos, etcétera, que entendía que era el lugar adecuado para la organización de los clásicos. Pero remarcó siempre que era un tema de sugerencia que ellos no podían obligar, y que entendían que tampoco la AUF podía obligar, o sea, que era un tema particular del club, pero que la sugerencia del ministerio era que los clásicos se jugaran en el Estadio Centenario. Bien, ¿y por qué no se puede obligar? Lo pregunto desde el desconocimiento, no sé si en algún momento se tocó ese tema. ¿Por qué son solamente sugerencias? Bueno, es un poco lo que yo decía al final, Martín, o sea, la definición de qué tipo, si es un espectáculo privado, si es un espectáculo público, eso es un tema que es un tema legal, un tema de fineza, y eso está atrás del tema de si sé quién tiene que garantizar la seguridad dentro del espectáculo, fuera del espectáculo, todo ese tema es un tema jurídico que excede un poco lo que son los temas que yo conozco, particularmente está planteado como que es un espectáculo privado. Entonces, obviamente, la seguridad interna, responsabilidad de los privados y las organizaciones de los privados que organizan ese espectáculo. Obviamente, el Ministerio del Interior y el Estado tiene que asegurar la seguridad de todo, de solicitudes, de situaciones de desmán, etcétera, pero no necesariamente adentro del Estado. Y esos fueron los temas que tuvieron adentro de la discusión y que se intercambiaron, si era un tema económico, si era mejor estar la folla adentro, fueron dos cosas que se intercambiaron que obviamente no se podía tomar una definición en una hora y cuarta y que quedó para, una hora y media, una hora y cuarenta y cinco, que quedó para la comisión con posterioridad al Clásico que se va a tratar todos esos temas. Voy con otro tema, porque la verdad que es interesante todo esto, todo lo que se ha generado por las dos mil entradas. Quedó todo descartado ayer, ya finalmente, pero ¿cómo se llegó a algo que Rublio venía advirtiendo, que la idea de Peñarol era poner a la venta dos mil entradas? ¿Cómo se cerró ese tema ayer? Sí, siempre fue, por lo menos yo escuché públicamente, y ayer en algún momento Rublio lo dijo también, era darle a Nacional, a la institución de Nacional dos mil entradas, o sea, que entendían que tenía que ser, que ver, nunca fue sacada a la venta, o sea, lo planteó como que esa era la idea, la idea general, pero bueno, sabía un poco cómo estaba el contexto, etcétera, etcétera, que quería sacarlo dentro del tema y hacerlo sin público visitante en este caso. El tema de la dos mil entradas, lo que tiene atrás Martín, y obviamente que después está la casuística, quién dice que sí, quién dice que no, etcétera, era un tema bien complejo, ¿no? O sea, para empezar teníamos el tema transporte, que las empresas de transporte ya dijeron que no vuelven a llevar en las condiciones en que en su momento hicieron, llevaron a las hinchadas, lo que pasó con las hinchadas, o sea, los operativos, con la cantidad de horas, con lo que pasa después dentro del estadio, si se vende agua, si no se vende agua, etcétera, etcétera, los destrozos que en general ambas hinchadas han generado en los estadios, en los contrarios, las sanciones, yo quiero recordar que en el último clásico que se jugó a esas condiciones, Peñarol tuvo una sanción de pérdida de localía de dos fechas y Nacional tuvo una sanción primaria de dos fechas que después de la recurrida fue una de pérdida de localía luego de de esa situación. Entonces, estaba todo ese contexto. O sea, el ministerio también nos decía, bueno, si ustedes lo van a hacer, porque es libertad de ustedes, yo tengo que hacer eso, pero obviamente que también había una sugerencia que decía que lo mejor era que fuera sin público visitante, ¿está bien? pero también no es algo que de alguna forma puede obligar la poesía, establecer un protocolo que son las formas en las cuales se entiende que hay que llegar y que después se cumplirá o no se cumplirá, como por ejemplo pasó en el partido con Cerro, que también fue de los temas que tuvo arriba de la mesa. Entonces, todas esas cosas estuvieron arriba de la mesa y quedó una sensación generalizada que lo que podía ser una situación ya me molestia más acordada era la organización en los estadios. Pero bueno, fue algo que se fue derivando luego de la charla que estaban ahí. Bien. El señor siempre planteó la idea que entiende que lo quiere hacer en su estadio y que entiende que el norte es que sea con algo de público visitante. Pero bueno, la instrumentación de eso y las consecuencias de eso es lo que no es tan sencillo o no es tan fácil. Bueno, eso en la charla quedó y con lo cual quedó una cierta unanimidad de que lo mejor era hacerlo sin público visitante en este caso. Perfecto. ¿Alguien deslizó en algún momento qué pasa si hay clásicos por libertadores? No, no se planteó. La verdad que exclusivamente lo que se planteó fue la sugerencia general y la determinación de Peñarol para este clásico y bueno, el nacional adelantó y bien no está definido, no está formalizado lo que va a ser el clásico de clausura pero no nos habló de esos otros clásicos que me imagino que ahí entrarán en la comisión que se organizará para la semana siguiente luego de el clásico de la apertura que se va a integrar para encarar estos temas. Bien, quédate conforme con la reunión o fuiste esperando algo que no llegó. No, yo, a ver, yo en la primera reunión de este tipo en la cual participo los que han participado en alguna reunión más de este tipo que en general han habido varias en los últimos tiempos siempre antes de algunos clásicos quedaron contentos con la alternativa de esta comisión que trate de implementar algunas de las sugerencias que se plantearon incluso el ministerio el ministro planteó dentro de las sugerencias que ya se plantearon estudiar la posibilidad de dar una fiscalía especializada en el tema deportivo etcétera etcétera que fueron cosas que se fueron planteando en esta reunión o sea que creo que le doy a la derecha a los que han participado en más reuniones que te dirán que fue una reunión positiva Martín. Gonzalo, por supuesto que esta reunión más allá de que para muchos se empezó o se generó se pactó una vez que se dieron los incidentes del otro día en el campeón del siglo después los protagonistas ya marcaron que esto estaba de alguna manera hablado desde antes pero en la reunión se deslizó se habló se tocó el tema de lo que sucedió el otro día en el campeón del siglo no por los incidentes en sí sino por algunas cosas que pasaron a mi entender con errores del ministerio del interior se habló del tema se explicó por qué pasó lo que pasó sobre todo por el interés de Peñarol me imagino pero estando ustedes ahí fue un tema que estuvo arriba de la mesa Oscar como tú bien lo dijiste primero que nada esta reunión estaba planteada con anterioridad al partido de Cerro y Peñarol sí sí se planteó ese tema y bueno y lo hablaron y lo hablaron del ministerio del ministerio y Peñarol me parece que es un tema un tema de ellos no me parece a mí traducir los comentarios que se hicieron pero pero obviamente que esto como siempre cuando se da en intercambio de ideas siempre hay argumentos para todas las partes y bueno fueron planteados pero me parece que como es un tema ese tema puntual que se incluyó y se trató es un tema más del ministerio y Peñarol está bueno que lo vean entre ellos simplemente te adelanto que como todas las cosas se plantearon los argumentos de todos los lados y como siempre en estas cosas no hay visiones únicas ni respuestas únicas ni hablar no pretendo que nos cuentes detalles de lo que se habló solo te pregunto y si tenés ganas lo contestás obviamente solo te pregunto si alguien reconoció algún error no sé Oscar de vuelta es la charla yo te diría que se dignaron errores de la parte pero no sé es un tema que no era un tema que perfecto te entiendo Gonzalo entiendo perfectamente que es algo que corresponde mucho más que respondan o desde el ministerio de Peñarol te aproveché casi que como un como un espía que estuvo ahí en la reunión para preguntarte esto voy a hacerte otra consulta no sé si tuviste la chance de escuchar en punto penal al presidente de la AUF que en un momento dijo no nos gustó nada el cambio que se hizo de operativo en las últimas horas para el partido Peñarol Cerro y terminó diciendo si yo hubiera tenido la potestad reglamentaria de poder decir que no a ese cambio lo hubiera hecho vos pensás que el presidente de la AUF sea quien sea no importa el nombre y el apellido tiene que tener la capacidad la potestad reglamentaria de cuando ve que algo puede ser complicado en materia de seguridad poder decir no esto no lo llevo a lo que fue la pregunta de Martín con anterioridad y excede porque son temas legales y reglamentarios que no son mi especialidad si me preguntás personalmente entiendo que sí entiendo que tanto el ministerio como el ente rector tenían que tener esas potestades ¿está bien? pero bueno hay temas legales y tratados de vuelta tiene que ver con eso si es espectáculo público si es espectáculo privado ¿quién es el responsable? están los temas de la responsabilidad de los organizadores de los espectáculos yo te vuelvo a los participantes yo te vuelvo a recordar que las decisiones que en su momento se tomaron implicaron una sanción de dos pérdidas de localía para Peñarol y una para Nacional luego del recurso y podría eventualmente haber sido también como ahora se discutió cuando fueron los eventos de Defensor y Cerro que pudo haber sanciones para los dos para una hubo económica para otro fue de pérdida de localía y hasta incluso podía ser de pérdida de puntos entonces hay temas que son legales o sea ¿quién es el encargado de organizar y cómo se da la responsabilidad de los organizadores etcétera que exceden un poco lo que es mi dominio obviamente el punto es seriamente personal entiendo que los encargados de seguridad tendrían que ser lo que caminaran en estos casos pero bueno pero están esos temas de si esto es espectáculo privado o espectáculo público responsable de la organización responsable de la seguridad etcétera que desde el punto estrictamente legal y fino son cosas que a mí me exceden está bien pero que son consistentes o sea el Ministerio Interior dijo que no puede decir dónde se juega el presidente de la UF dijo que no pudo cambiar esa situación o sea estrictamente desde el punto de vista normativo tiene que ser así capaz que no debería ser así pero bueno eso implicaría modificaciones legales modificaciones estatutarias que serían para adelante no para ahora Gonzalo simplemente para aclarar términos porque habitualmente hay como una chicana permanente entre los hinchas de los dos sobre no quisieron venir abandonaron ustedes no quieren que vayamos allá y estoy de vuelta permanente de tribuna para aclarar algunas cosas quiero preguntarte si Nacional decidió definitivamente advertirle al presidente Peñarol y al vice que estaba allí que no iban a aceptar entradas y se llegó a esa situación ¿qué significa aceptar entradas? o sea Peñarol puede poner a la venta a las entradas ¿sí? sí y la puede poner a la venta ¿sí? ahora si Peñarol le va a dar a Nacional para que Nacional distribuya o Nacional venda esas entradas es otra cosa entonces si el espectáculo y la definición es personalmente de de individualmente de Peñarol de jugar en su estadio y cuántas entradas y cuántas entradas nos da si quieren hacerlo que sigan haciendo lo que entiendan conveniente que vendan las entradas que quieran si Nacional no tiene participación en dónde se va a jugar en cuántas entradas cómo se la dan etcétera etcétera Nacional no va a ser coorganizador vendiendo vendiendo a Nacional las entradas ¿se entiende? entiendo y lo mismo si Nacional toma la definición no se las ofrecería a Peñarol para que Peñarol si definiría que fuera con gente la pondría a la venta directamente por los mecanismos que usualmente se ponen ¿está bien? pero bueno ese es el tema que está en discusión que la verdad que yo trataría de pasar porque creo que hubo una coincidencia final en este punto pero lo otro es más que nada folclórico o sea si yo quiero vender vendo ahora si yo te digo Tomás te lo doy las entradas vos te encargas de vender vos te vuelves responsable ¿sí? este y a quién se la das y a quién no se la das y cómo se la dan entonces pasas a ser organizador de eso que no es una decisión que vos tenés este entonces Nacional lo que dijo es que obviamente si Peñarol quería vender las entradas la podía vender que Nacional le iba a sugerir a sus hinchas pero sugerir también que no fueran pero fuera un tema puntual y si Peñarol le ponía a la venta seguramente hinchas de Nacional irían este y bueno y ahí se sucederían los hechos que sucederían que implicaba lo que hablamos recién cómo llegar siendo que no hay empresas de transporte que ahora quieran llevar bajo la situación en la cual estamos la duración los temas de 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 en todo en todo ese tiempo dentro del estadio etcétera etcétera pero bueno este reitero hubo no digo que un acuerdo una cierta convivencia entre lo que fueron las visiones y y creo que no hay que aceptar o sea que ese tema de que la di es un tema más este de cada una de las partes o sea si Peñarol quiere mandar las entradas las puede mandar ¿sí? y punto este y y si Nacional quiere vender entradas este las puede vender también este cuando lo venís dentro del 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 parque central pero obviamente se implica asumir determinadas responsabilidades este que que bueno en este caso se acordó por decir una forma que era mejor no hacerlo muy bien ahora la reunión de ayer Gonzalo también ya quedó claro que en el clásico de vuelta de clausura de gran parque central no haber venta de entradas para el público visitante ya quedó ayer de manifiesto eso si básicamente si 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 reitero no lo hemos tratado formalmente en la directiva pero pero si 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 quedó porque eso de alguna forma también se trasluye o sea es una también de alguna forma es una sugerencia al ministerio del interior digo o sea no fue no fue tan explícito porque no se planteó esa situación pero quedó bastante claro dentro de la charla digo o sea este en general de que si los de vuelta que si los clubes definen hacerlo a sus canchas y vender la entrada al equipo contrario bueno el ministerio tiene que hacer un operativo ¿sí? y tiene que tratar de asegurar este el correcto desarrollo de 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 espectáculo pero que obviamente este tiene sus dificultades este como 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 está claro o sea que son estos son servicios son servicios 22 son en los ases explica que si vos asignás muchísima gente que se sacan de otros lados este que además al otro día hay que darle este tiene toda una serie de consecuencias este que van mucho más allá del partido que tienen que ver más con el tema de la sociedad entonces de vuelta la sugerencia que estaba implícita la otra fue explícita si sugerimos que se haga en el estadio este centenario la sugerencia que estaba implícita bueno y si lo quieren hacer en sus canchas que sea sin público visitante esa no fue explícita quiero hacerlo claro pero creo que se alucía bastante claro de lo que planteó el ministro ahora da la sensación también Gonzalo que con las actuales directivas de Nacional y Peñarol y las visiones polarizadas que hay respecto a este tema que llegó para quedarse es decir que los clásicos en el futuro próximo no van a tener visitantes y se van a jugar en los escenarios de cada uno de ustedes Juan Pablo veremos después de la comisión esta que se instale si se pueden tomar determinadas medidas que puedan generar condiciones para que eso pueda ser revertible pero reversible pero pero si es una chance si y la chance de jugar con los dos públicos porque también tampoco yo dejame deshacerse es con público visitante con dos mil personas y bueno si aunque sean dos mil si es ínfimo pero si yo puedo tener una visión para mí es con público visitante lo que sea en el estadio centenario pero también puedo entender otro un punto de vista en contrario pero a ver cuando vas a la cancha de Liverpool y te dan o defensor el otro día 1300 de entrada y fue con público visitante si pero era mitad del estadio mitad del estadio es un tema de capacidad del estadio mitad del estadio mitad del estadio eso claramente es con público visitante está claro que es algo simbólico yo estoy de acuerdo que es algo o sea es tener gente visitante sí pero dos mil en estadio cuarenta mil es simbólico y lo que genera a nivel de la creación del operativo diagramar un operativo casi que de guerra por dos mil personas la verdad que tampoco te van dos mil personas que sean que habitualmente vayan en un plan de tranquilidad exactamente esa es la realidad exactamente para Gonzalo otro tema muy importante esperemos Juan Pablo para terminar de la pregunta que de la comisión que surja con posterioridad se puedan generar cambios normativos reglamentarios etcétera para que esto pueda ser reversible nosotros estamos a ver yo te digo cosas que seguramente no van a ser aceptados bueno si se generan determinadas consecuencias que haya quita de puntos y bueno seguramente la posición de los de los clubes sea un poco contrario a esa situación ¿no? este pero bueno son cosas que que si se dan cambios legales normativos etcétera bueno capaz que el tema es revertible o que puede cambiar un poco la cosa Gonzalo un tema del día importante ¿está el resultado de la resonancia de Renzo Sánchez? no lo tengo la verdad Matín no lo tengo yo ayer hablé con con Taramasco a las 9 de la noche se le hacía la resonancia a las 22 horas nada no 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 tengo los resultados de la resonancia la verdad que no tengo los resultados de la resonancia debería tenerlo pero no lo tengo pero es un tema que obviamente los preocupa bastante ¿no? ¿cómo viene todo para el jueves también y qué expectativa también vos notasen Nacional? bueno este es un partido que es de enorme relevancia para Nacional primero que nada por porque estamos por lograr lo que ha sido la obligación de Nacional que participar en fase de grupo eso es la obligación de Nacional nos hubiera gustado lograrlo con el mérito deportivo del año 2023 nuestro rendimiento deportivo no nos permitió y nos hizo pasar por este camino largo y nuestro objetivo primario es llegar a fase de grupo primero porque es la obligación de Nacional participar de fase de grupo de las libertadores y segundo porque es un objetivo primario para el gran objetivo que tenemos que es tratar de pelear y tratar de llegar a la ideal de club entonces es un partido de enorme importancia estamos muy ilusionados entendemos como todos que es una serie abierta y que Nacional tiene sus chances altas de lograr el objetivo entendemos que por plantel por historia por presupuesto por todo Nacional es el favorito para lograr ese resultado pero que no hemos logrado nada y que es un partido de fútbol y que tenemos que lograrlo nosotros estamos con esa ilusión con esa ansiedad este con esa ansiedad que genera un partido de esta importancia para nosotros para nosotros es reitero un partido de enorme importancia porque es dejarnos donde siempre hemos estado los últimos cuatro años y es un mínimo para Nacional eso es un tipo de número ¿cuánto recauda Prox Nacional si llena el parque el jueves? va a sacar en el tono entre 300 y 400 mil dólares es una locura la verdad que en los partidos libertadores porque hay que cobrar ahí claro Nacional cobra entrada muy accesible para los socios pero cobra entrada en los partidos de 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 campeonato uruguayo en general todos los socios tienen entrada gratuita entonces el tema es distinto es absolutamente distinto también tenemos esta chance que lo podemos hacer lo que fue lo acordado de tener todas las tribunas para eh vendérselo a los socios de Nacional a precios muy 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 populares sobre todo para los socios pero eso es así y eso es lo que potencia la recaudación la verdad que es un número hermoso de escuchar y y el último tema eh ayer en un momento eh hablaba con el presidente de Nacional porque queríamos averiguar los datos de lo que había sucedido y me y me dijo en un momento estoy en el paseo del parque ¿qué es el paseo del parque? porque nunca le terminé de preguntar eh Nacional viene implementando desde hace tiempo eh un paseo un 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 tour llamémosle turístico histórico en el parque central la verdad que ayer tuvimos se viene trabajando hace bastante tiempo y ayer tuvimos entre comillas el lanzamiento para la directiva y la verdad que quedó algo realmente extraordinario 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 este eh te pone la piel de gallina este es una visita guiada dentro del parque central este con una persona que es Gonzalo Pérez eh historiador de Nacional ¿no? ante la integrante de la Comisión de Historia Nacional que ahora va a pasar a ser funcionario de Nacional para para acompañar y contar la historia de del gran parque central que que es extraordinario y bueno se han juntado toda una serie de 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 fotos de antecedentes de filmaciones no quiero no quiero este si no quemes pero esto a partir de cuando se puede se puede ir este bueno eso después de de semana santa o de turismo va a empezar a hacer eh en varias en varias este horarios varios días y horarios este que van poder empezar a hacer ese paseo que obviamente va a tener un costo este mínimo para 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 hacer ese paseo y vivir lo que es la historia del gran parque central que es maravilloso bien o sea algo es un servicio nuevo que se le va a ofrecer o que se va a vender para que la gente conozca también por dentro el parque y y su historia bien la verdad que algo interesante también y también sobre todo para turistas se está hablando o sea se va a plantear con el ministerio de relaciones exteriores con las con las agencias para que eh la la gente que venga a visitar Montevideo dentro de las visitas que tenga es conocer el primer estadio mundialista y toda su historia muy bien Gonzalo gracias por tu tiempo un abrazo grande para vos no muchísimas gracias a ustedes fuerte abrazo y un saludo cordial a toda la audiencia muy bien estuvo con nosotros el vice y un saludo y un saludo